Bueno, pues hecha esta presentación, me queda poco por decir, quizás, bueno, siempre hay mucho más que aportar. Por ejemplo, que está dedicado a un artista que ya hace 22 años que creó su propia agrupación. Y yo estoy muy feliz porque fui testigo de ese nacimiento y mire cuánto ha llovido hasta nuestros días. Pero además, este artista, que además es mi próximo invitado, está próximo a cumplir, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, lo digo. Está próximo a cumplir 50 años y eso merece un reconocimiento. Gracias, Arnaldo. Oye, qué bien nos estamos poniendo. Ay, chico, pero fíjate, yo siempre digo que es mejor cumplir años, ¿sabes? Alguien dijo, no sé si fue Sor Juana, no recuerdo quién fue quien dijo, que es mejor llegar a viejo que morir joven. Y con esa máxima se va por la vida, sobre todo cuando hay buena energía. Así es. Sobre todo cuando nos inventamos un talismán para que la vida no sonría. Y ese es tu caso. Así mismo. ¿Cierto? Así mismo. Y bueno, ya estamos en la edad de la experiencia y la juventud. Claro, además fíjate, yo por lo menos, yo no cumplo años, yo cumplo sueños. Y creo que así me ha ido divino en la vida. Seguro que sí. Arnaldo, dueño del talismán, cuéntame, porque a ti, entre otras, bueno, ya lo vimos en el spot, está dedicada a la Semana de la Cultura de Playa. ¿Por qué, Arnaldo? Bueno, mira, eso fue una iniciativa de ellos, realmente. Yo mismo no me la dediqué a mí. Fue una iniciativa de ellos, pero yo supongo que sale un poquito de todo el vínculo que ha tenido Arnaldo, o sea, mi obra, el quehacer nuestro, porque realmente somos un grupo de trabajo que hemos hecho a través de las acciones comunitarias, de las acciones sociales, de los eventos en el municipio de Playa. Quiero decir que yo cuando llegué a La Habana, a los 17 años, la Escuela de Arte, la Escuela Nacional de Música, donde llegué, era en playa, estudié toda mi vida allí. Y yo desde ese momento, empezó el vínculo ese con... ¿Tú vives en el municipio de Playa? Sí, yo vivo allí. Y luego, muchísimas acciones que hemos hecho, como ha sido el espectáculo Luz de Ciudad, que lo pusimos muchísimos años en varios centros allí. Y las presentaciones en los barrios, que hemos hecho a través de tantos años en comunidades de Playa, Playa es un municipio muy extenso. El Festival Cuba Soy, que hicimos en 2011 para celebrar el 35 aniversario de Playa, que además fue un evento que se hizo tres años y tuvo cierto impacto allí. Y ya te digo, yo creo que todo este conjunto de acciones faltan más. El proyecto La Lucecita también tiene que ver. La Lucecita, importante, un proyecto que se gestó y nació ahí en Playa y que desarrolla todo su quehacer ahí. Entonces, yo supongo que ya las autoridades de Playa en otras ocasiones nos habían congratulado por este trabajo. Me habían hecho hijo adoptivo, la Asamblea Municipal del Poder Popular, la Moneda Municipio. Y bueno, ahora vinieron con esto que yo, realmente el nombre de mi equipo, estamos muy contentos con esto. O sea, a veces a uno le da pena decir, bueno, me la dedicaron a mí, hay mucha gente que la merece. No, pero a ver, lo estamos diciendo nosotros, ¿no? No, pero estamos muy contentos realmente con esta iniciativa de las instituciones de Playa. Ahora, Arnaldo, yo estoy convencida, porque además uno trabaja constantemente con músicos, con agrupaciones, que presentarse a un escenario, que tener trabajo, que hacer conciertos, todo eso alimenta y hace falta para vivir, obvio. Pero el trabajo en la comunidad es un trabajo que te acerca a la gente del barrio, a la ama de casa, al niño, al adolescente, a la abuelita. ¿Cuánto tú crees desde el punto de vista personal que te retroalimenta ese contacto directo con la gente? A mí, en el caso personal, mucho. Es muy rico para mí, porque forma parte también de cómo uno se creció, cómo uno se formó, en el ambiente, en el contexto en que uno creció. Y eso va con uno donde quiera. Yo incluso, el barrio donde nació el proyecto necesita un barrio con ciertas características diferentes y especiales. No es quizás una comunidad populosa, pero ese espíritu de nosotros, de todo el mundo para la calle, y damos un poquito de sal, y damos un poquito de vecino a vecino. Y además, porque yo creo que en tiempo, todos los tiempos es necesario, pero en la medida que va pasando el tiempo y que hay cierta pérdida de valor a nivel mundial y las crisis económicas, hay que hacer muchas acciones para que la gente esté junta, esté unida, para que no se pierda el sentido colectivo cuando es necesario. Se respeta la... ¿Y cuál es el programa entonces? Cuéntame, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un programa extenso, la Dirección de Cultura de Playa tiene un programa extenso que comienza desde el lunes 22, 23, con un coloquio, perdón, con un simposio, donde ellos van a estar haciendo ahí un trabajo, precisamente hablando de todo el quehacer, no solamente Aznardo como promotor cultural, sino su obra musical también, y de la fiesta de San Jerónimo, que estarán ahí exponiendo, que es una tradición importantísima del municipio. Eso va a pasar el primer día, pero bueno, ahí van a ser festivales de aficionados, van a estar haciendo un coloquio que se llama Honrar Honra, donde no solamente se me va a reconocer a mí, sino a otras personalidades también del municipio que son relevantes. Hay un carnaval también. Carnaval del barrio, un carnaval del barrio, que esto es un poco lo que nosotros hicimos hace 15 años allí, en la calle, en las intersecciones de 73 y 74, que además quiero decir de paso que el Festival Cubasoy aquel en el año 2011, fue un poco el punto de partida que marcó esa esquina, como una plaza que es hoy actual del municipio de Playa, de actividades culturales. ¿La dirección es? ¿Qué dirección? 13 y 74. Ah, 13 y 74, claro. Ahí el sábado 28 de septiembre vamos a estar haciendo un gran carnaval del barrio, desde por la mañana con actividades infantiles, va a estar la compañía El Hombrecito Verde, van a estar varios, el proyecto Lucecita, y va a cerrar por la noche con un gran espectáculo de talismán, pero con varios artistas invitados. ¿Y el talismán como tal tiene algún proyecto que merezca ser anunciado, mencionado? Bueno, sí, estamos preparando una, terminando el 28 casi en la madrugada, nos vamos hacia el aeropuerto, porque queremos hacer un, queremos no, se nos dio la oportunidad de hacer un pequeño periplo por aquí, por el Caribe y Centroamérica, vamos a estar en varios países, y bueno, de paso promocionando también lo nuevo talismán, así que esto va a ser así muy seguido, vamos a estar por Panamá, vamos a estar por República Dominicana. ¿No hace falta una presentadora? Sí, sí. No, yo pregunto porque él es de esas personas que acoge gente, que hace proyectos, a lo mejor de pronto uno clasifica, ¿no? Sí, sí, bueno, ya hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos hecho muchas cosas juntos, por eso te pregunto. Tu boca está en muchísimos... Uno nunca sabe, entonces, niña que no llora, tú sabes lo que pasa, ¿no? Entonces, Arnaldo, qué bueno tenerte, porque yo decía al comienzo que vine a hacer esa agrupación. Sí, cómo no. Y cuando pasa el tiempo, que de pronto uno se detiene y reflexiona y dice, contra, ¿cuántos años, no? Y mantenerse, y yo creo que el mérito, vamos, que es el sueño de toda agrupación y de todo solista, tener un sello propio. Sí. Y sin lugar a dudas, cuando uno escucha el talismán, no hace falta escuchar al presentador. O sea, se sabe que se trata de ustedes y no de otro. ¿Esa sonoridad, ese sello, ha formado parte del objetivo de la agrupación o ha salido porque ha salido? No, ha sido un propósito, creo. O sea, tratar de distinguirse, ese fue un propósito. Y tiene que ver un poco también con la... Vamos a decir, con el gusto ecléctico que yo siempre he tenido musical. Yo he pasado por todos los movimientos. O sea, Arnaldo es el talismán o Arnaldo como músico, tú no lo puedes decir. Él es al cero porque no lo es. Es medio trovador o cantador, pero no lo es. Hay de todo un poquito ahí. Siempre me he movido, me moví mucho tiempo al lado del movimiento de la Nueva Trova, de la música alternativa, de rock, también porque me gusta. Pero después, pero no tenía un divorcio con la música popular cubana, por ejemplo, con la década de los 90 y la timba, que era un movimiento tan fuerte. Claro. Para los músicos me gustaba también. Entonces, yo creo que un poco toda esa simbiosis de cosas, más la música del Caribe, que siempre... Eso, porque es una sonoridad muy alegre. Sí, muy alegre. Uno la siente y tiene ganas de levantarse, de bailar. A veces tú sabes que los músicos de la música popular cubana tienen ciertas reservas a tocar géneros musicales que no son propiamente cubanos. Exacto. A veces ciertos prejuicios con el merengue, con la cumbia colombiana, con la plena de Puerto Rico. Pero... Pero a mí todo eso me encantaba. Claro. Porque además Cuba es Caribe. Exacto. O sea, Cuba no está en Caribe. A veces uno dice, no, yo hago música caribeña. No, la música cubana es música caribeña, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa interacción de géneros musicales, que además somos unos todos. Entonces, creo que hay una identidad entre los países del Caribe, los países de América y a mí eso me encanta. De todos esos temas tan alegres que yo decía, a uno le da ganas de levantarse, no queda de otra, porque los pies como que se te mueven. Si tuvieras que salvar una... ¿Una qué? Un tema de esos. Una canción. De los más alegres, de los más divertidos, de los que más te ha dado satisfacciones, ¿cuál salvarías? Bueno, no sé. Evidentemente, La Lucecita es una canción que ha trascendido los tiempos. Hay dos o tres generaciones, porque hoy día la canto, ya pasaron 20 años la lucecita. Exacto. Y es una canción que ha sido atemporal, ¿no? Y es una canción que además me identifica mucho. Pero además te ha iluminado el camino. Así mismo. Sin lugar a dudas, porque ha sido un camino fructífero desde el punto de vista profesional, personal, comunitario. Porque fíjate que hasta el proyecto también se llama La Lucecita. Sí, sí. Así es que... Y bueno, en estos tiempos uno siempre está rezando, ¿no? Que no se apague la lucecita. Por supuesto, que no se apague la lucecita. Que no se apague la lucecita. Por favor. Sobre todo en los tiempos actuales. No. A ver, la paradoja es súper válida, pero yo creo que también nos hace falta una luz interior. Porque la gente a veces se agobia y la gente... Yo siento que a veces hay personas que van como oscuras por la vida. Y yo creo que hay que poner un poquito de uno mismo... Eso habla la canción. De esa luz. De esa luz. De esa luz. De esa luz. Aunque lo que acabas de decir estuvo muy bien dicho, Arnaldo. Entonces, qué gusto. Qué gusto que ya comience esta edición 43 de la Semana de la Cultura del municipio Playa, dedicado, entre otras cosas, a nuestro invitado de hoy. A uno de nuestros invitados de hoy. Arnaldo, dueño de un talismán que le ha dado mucha suerte durante todo este tiempo. Gracias, cariño. Gracias a ustedes. Gracias a Lealén. Siempre es un placer recibirte. Estás invitada al cumpleaños 50. Voy a hacerlo como mi pueblo se va a ir. Hay puerco asado. Pero, ¿dónde es la fiesta? Vamos a ir si nos alcanza el puerco. Ya. Bueno, pero ya hiciste la invitación. Que no se quede en el aire. Aquí todo el mundo viene y dice, estás invitado. Mentira. Después no nos den. No, no. Te aviso, cómo no. Me avisa. Tienes que estar ahí. Lo dijo públicamente Arnaldo. Entonces, vamos a hacer una pausa. Y, por supuesto, que tenemos más para compartir en Tarde de Viernes.